La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. La Iglesia de Jesucristo. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. La Iglesia de Jesucristo. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus pieles y los protege. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Busquen y vean, que bueno es el Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, le seguía mucha gente, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí, y no pospone a su padre, y a su madre, y a su mujer, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz, y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, y no pudiendo acabar, todos los que lo vean, comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando va a salir a luchar contra otro rey, no se sienta antes a considerar, si puede enfrentarse con diez mil hombres, al que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando todavía está lejos, envía una embajada para negociar la paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Gracias. 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 Gracias.